Y después de tener cuatro hijos, ¿qué tal es tener esto que es como un hijo o nieto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo te ha cambiado tu vida este Benjamín? Bueno, la verdad es que Cristina a mis 45 años... Y sí... Oye, eso... A mis 45 años me siento más capaz de... de dar el mismo amor pero mejor canalizado Un amor más maduro Tengo más tiempo de... de entregarle a mi... para entregarle a mi hijo Quiero... Yo quisiera hacer el comentario porque alguna vez alguien me criticó también y pensaron que... que de alguna forma renegaba yo de... de mis hijos que habían nacido antes y que pecado que me hubieran malinterpretado que me hubieran malinterpretado No... Yo pienso que el amor por los hijos es el mismo solo que cuando no tiene uno ni el tiempo ni los medios para... y los medios son principalmente el tiempo para dedicarle a los hijos Cuando tus hijos grandes estaban chiquitos tu carrera estaba en ese momento impidiéndote de estar en tu casa nunca, casi Efectivamente, Cristina Iniciaba yo mi carrera empezaba mi éxito empezaba un... un exitismo también en mi mente en mi comportamiento vino a influir a influenciarme de una manera negativa en mi comportamiento mismo de repente muchachos a mí el éxito fuerte me llegó por ahí a los 25, 26 años y se me vino el dinero, la fama las admiradoras más de lleno que no lo crean y este... y tuve problemas vamos se me... Tremendo galán No me roben la cámara Le está robando cámara el padre ¡No me roben la cámara! ¡No me roben! ¡No me roben!